Queridas amigas y amigos, en primer lugar lo que quiero hacer es dar las gracias. Quiero agradecer a la Unión General de Trabajadores, gracias Tino, gracias Pedro, gracias a vuestro secretario general, la organización de estas jornadas sobre la industria en España, para las que además desde el primer momento quisisteis contar con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a la que posteriormente se ha añadido también, y se lo agradecemos, la Fundación Caja Burgos. Y que el próximo jueves, ya en Burgos, serán clausuradas por el presidente del Gobierno y por el secretario general, Pepe Álvarez. Sin duda, esta es una iniciativa de un gran interés sobre un tema esencial para nuestra economía y por extensión para todo nuestro futuro. Su oportunidad es todavía mayor en un momento como el actual, en el que el modelo industrial, como ha esbozado Pedro, se está renovando profunda y aceleradamente. La última crisis económica, todavía presente en tantos duros efectos, ha impuesto, sin duda, reformas estructurales de muchísimo calado, que junto con la intensa aplicación de las nuevas tecnologías a las cadenas de valor de las actividades productivas, y no lo olvidemos, gracias al enorme esfuerzo realizado por trabajadores y por empresas, han aumentado la eficiencia industrial de los países desarrollados y han reducido, en buena medida, aquellas ventajas que, vía costes, habían adquirido algunas economías emergentes, causando ese fuerte proceso de deslocalización industrial que todos sufrimos a finales del siglo XX y a comienzos del actual. En definitiva, todo ello, también como consecuencia positiva de este tiempo de tempestad que hemos vivido, ha vuelto a situar, y es muy relevante que una organización sindical de la tradición de UGT le dedique unas jornadas a pensar en el presente y futuro de la industria, a situar a la industria como referencia y como motor de crecimiento, como clave, en definitiva, de un modelo productivo mucho más moderno, mucho más fuerte, mucho más estable, con mucho más futuro, sin esa base de barro que demostró el anterior. Y ello debido a fundadas razones, y ahí debo coincidir con las que Pedro esbozaba. La industria es, sin duda alguna, el sector que más solidez proporciona al conjunto de la economía. Así lo han demostrado los territorios más industrializados al ofrecer una mayor resistencia frente a la crisis. La industria ejerce, al mismo tiempo, un potente efecto arrastre de los demás sectores, tanto por la actividad complementaria y de servicios que produce, como por los empleos directos e indirectos que genera. La industria impulsa la innovación y la productividad, generando ciertamente un valor añadido superior al del conjunto y al del resto de la economía. La industria favorece la internacionalización y la apertura de la economía al aportar el mayor porcentaje de los bienes y de los servicios que son objeto del comercio exterior, o al lograr atraer el mayor volumen de las inversiones externas. En fin, y esto es fundamental, la industria contribuye a la creación de empleo más estable, de mayor calidad. Pensemos, ocho de cada diez contratos del sector industrial son contratos indefinidos y además con salarios por encima de la media. Exige también una mayor cualificación inicial y, desde luego, una formación permanente de los trabajadores industriales. Y, por último, y esto es importante, en un territorio ancho y largo como el nuestro, la industria es un poderoso elemento de cohesión territorial y social. La prosperidad de muchos de nuestros pueblos, bien lo sabemos, se ha venido asentando tradicionalmente en torno a una o a varias fábricas, pequeñas empresas industriales locales que aseguraban también su propio futuro demográfico. Pues bien, Castilla y León, la comunidad que acoge la celebración de estas jornadas, presenta un peso de la industria que se sitúa por encima de la media nacional. Según los últimos y recientes datos de contabilidad regional, ayer hechas público por la consejera, nuestra industria hoy representa el 21% del PIB regional, concretamente el 18,3% en las ramas manufactureras, superando, por lo tanto, el dato medio de España y también el dato medio de la Unión Europea. Castilla y León es la quinta comunidad española por peso industrial. Casi 11.500 empresas industriales están aquí radicadas, lo que supone algo más del 7% de todas nuestras empresas, también por encima de la media nacional. Y recordemos, además, que la distorsión que producen en este dato las empresas que tienen sede formal en otro lugar, pero que tienen importantísimos centros productivos en la comunidad. Según la última EPA, el sector industrial ocupa hoy, en Castilla y León, a 163.451 personas. Esto es el 17% de los ocupados totales, frente a poco menos del 14% nacional. Es un sector que desde el año 2013 ha logrado ya recuperar casi 23.000 empleos perdidos a partir de 2008 y en el que la tasa de paro es del 6%. La cifra de negocio de nuestra industria en los dos últimos años creció en tasas cercanas al 10%. Esto impulsó el crecimiento del conjunto de la economía y esto, a su vez, contribuyó al hecho de que Castilla y León, por ejemplo, en 2016 liderara el crecimiento de la producción industrial en el conjunto de España. Y, por último, muy importante, en el 2016 esta comunidad batió su récord histórico de exportaciones, 17.200 millones de euros, lo que también supuso liderar porcentualmente el crecimiento de las exportaciones de todas las comunidades españolas. Y hay que significar que eso se ha debido fundamentalmente a la industria que aportó más del 90% de nuestras ventas al exterior. Así pues, la importancia cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, que ponen de relieve los datos anteriores hace imprescindible que la industria pueda contar con unas bases sólidas para que siga contribuyendo a asentar nuestra economía y a consolidar nuestro desarrollo. Máximo teniendo en cuenta esas amargas y todavía recientes experiencias de las que, por supuesto, no nos hemos aún recuperado. Recordemos que en los años de crisis, a partir del año 2008, se cerraron en España casi 50.000 empresas del sector manufacturero, lo que supuso destruir cerca del 20% del entramado industrial nacional y perder más del 22% de los ocupados del sector. Es ahora cuando nuestra industria está en la dirección de recobrar el peso que tenía en los momentos previos a la crisis con importantes cotas de crecimiento. Tenemos, por lo tanto, que poner los medios entre todos para evitar situaciones semejantes a esas en el futuro. con perspectiva, con proactividad, con convicción, con líneas firmes de actuación que anticipen los próximos retos. Unas líneas que, desde mi punto de vista, deben fundamentalmente apostar por tres prioridades. La innovación, la competitividad y la mayor internacionalización. La primera es la innovación. Y es que, bien lo sabéis, los trabajadores industriales, bien lo sabéis, los empresarios de la industria, estamos ya plenamente inmersos y esta es una consecuencia de la globalización en la llamada Cuarta Revolución Industrial. La industria 4.0. Y ello implica actuar con decisión en ámbitos como la digitalización de los procesos, el desarrollo y aplicación del Big Data y la inversión intensiva en tecnologías de la información. En segundo lugar, la competitividad. Y aquí hay que seguir insistiendo en muchos factores, pero entre ellos yo significaría como determinantes impulsar la mejor formación, la arreglada que ofrecen nuestros centros educativos y universidades, pero también la que conjuntamente desarrollamos a través de nuestras políticas de empleo para proporcionar unos trabajadores cualificados, preparados a esos retos también tecnológicos. Un objetivo para el que un adecuado y más intensivo desarrollo de la formación profesional dual en el seno de las propias empresas en el que estamos ya trabajando aparece como un instrumento imprescindible. Coincido, Pedro, nuestras industrias necesitan también una energía barata, accesible y sostenible, un modelo estable, cierto, predecible, pues afrontan costes energéticos que las ponen en desventaja con respecto a sus competidores en áreas bien próximas. Lo que vuelve a traer a colación y hoy es bueno recordarlo aquí la necesidad de un mix energético moderno y diversificado que sin duda apueste por las energías renovables pero que no descarte también lo hemos comprobado en España en los consumos industriales y en los consumos domésticos al comienzo de este año la garantía que siempre van a dar las fuentes más tradicionales y autóctonas como son el carbón y la energía térmica. Debemos facilitar asimismo a las empresas industriales su acceso a una financiación suficiente y en mejores condiciones algo que en el caso concreto de esta comunidad estamos intentando realizar a través de la lanzadera financiera en paralelo a la completa normalización del mapa financiero español. Y por último y esto es importante desde las responsabilidades públicas debemos facilitar a las empresas industriales estabilidad. Las industrias más importantes que pueden localizar en cualquier lugar del mundo sus inversiones realizan inversiones multimillonarias a largo plazo por lo que la estabilidad política la estabilidad legislativa y la seguridad en todos los ámbitos resultan indispensables. Estabilidad que también debe traducirse en un marco administrativo que facilite a las empresas e industrias su actuación y les libre de cargas innecesarias. Y la tercera prioridad es la internacionalización. No debe descuidarse en unos momentos en los que pensemos que más de la mitad de las empresas de la Unión Europea forman parte de cadenas de valor en el mundo por lo que cualquier aislacionismo o proteccionismo cualquier limitación carece de sentido y la búsqueda de nuevos mercados es algo imperioso. Pues bien trabajar por todas estas prioridades constituye la finalidad de los diferentes instrumentos con los que en nuestro ámbito natural de relación económica se están impulsando las llamadas políticas de reindustrialización. En la Unión Europea estas políticas tienen como referencia la llamada Estrategia 2020 iniciada en el año 2010 y completada luego en 2014 por la comunicación de la Comisión por un renacimiento industrial europeo donde se fijaron los grandes objetivos que hoy también están rigiendo en nuestra escala nuestras propias actuaciones. En España en el año 2014 el Gobierno aprobó la agenda para el fortalecimiento del sector industrial y en este momento está debatiendo tú eres protagonista de ello lo has indicado con los agentes sociales el marco estratégico industrial intentando conseguir aquellos grandes pactos o acuerdos necesarios para dar estabilidad al sector. Acuerdos que por fortuna y gracias también a la inteligencia y la generosidad de todos son tradicionales aquí en Castilla y León porque la nuestra es una tierra que hace honor gracias a empresarios gracias a sindicatos gracias a los dirigentes políticos a una prolongada trayectoria de pactos orientados a favorecer el crecimiento y la creación de empleo con la industria como protagonista. Una trayectoria que es larga que se remonta a 24 años atrás que hay que recordar el pacto industrial que junta sindicatos y patronal ya firmamos en el año 1993 y que por ejemplo entre otras cosas importantes determinó el nacimiento de la Agencia de Desarrollo Económico que luego se plasmó en 2005 ya dentro de nuestro marco de diálogo social en un primer acuerdo para la competitividad e innovación industrial. Ya en aquel momento nuestros sindicatos además de la línea tradicional de exigencia de reivindicación de presencia en la calle se preocupaba por las políticas industriales. Un acuerdo marco que luego hemos actualizado en dos ocasiones hoy está en vigor el tercer acuerdo marco en el horizonte del año 2020. Sus contenidos inspiraron a su vez los contenidos de la ley de industria de Castilla y León que nuestras cortes aprobaron por unanimidad en el año 2014. Unos contenidos que hoy están siendo desarrollados a través de instrumentos que marcan la actuación diaria del gobierno regional como son la propia lanzadera financiera el plan de internacionalización la estrategia de emprendimiento de innovación y de autónomos entre otras. Y a esta larga tradición de acuerdos sociales se ha trasladado también a los acuerdos del ámbito político. Y así uno de los puntos de un acuerdo muy inicial de esta legislatura el que suscribimos con todos los grupos parlamentarios del nuevo arco de las nuevas cortes de Castilla y León hace ahora dos años después de las últimas elecciones autonómicas el 22 de julio de 2015 ya contemplaba el impulso para negociar entre nosotros un pacto en torno al objetivo de reindustrializar Castilla y León de modo que nuestra industria llegue a alcanzar un peso del 20% del PIB en el horizonte 2020. Pues bien ese pacto industrial dos años después se ha llegado a concretar de nuevo con todos los grupos parlamentarios de las cortes de Castilla y León con todo el abanico político que tiene presencia en las cortes de Castilla y León que es prácticamente decir el mismo que tiene presencia en el Parlamento Nacional. El 29 de marzo pasado se firmaba ese pacto que contemplaba como instrumento básico para su ejecución el plan director de promoción industrial y al que se corresponden los grandes retos que mencioné antes y se están desarrollando a través de siete grandes objetivos. Quiero compartirles brevemente con todos vosotros. El primer objetivo de ese pacto político por la reindustrialización de Castilla y León es como os digo avanzar hacia un modelo productivo es bueno que de esto hablemos también las fuerzas políticas mucho más estable y mucho más sostenible que no tenga el pie de barro que demostró tener el modelo que generó crecimiento cierto es a partir de los finales de los años 90 pero que sin embargo nos llevó también a la grave crisis a partir del año 2008. En ese nuevo modelo la industria y en concreto la industria manufacturera tiene que aclarar en Castilla y León un peso del 20% del BAP en el horizonte del año 2020 y dentro de él tenemos que trabajar con especial insistencia en aquellos sectores industriales que ya presentan especiales fortalezas y ventajas competitivas en la comunidad gracias al esfuerzo continuado de empresas industriales y de trabajadores. Hablo de la agroalimentación hablo por supuesto de la automoción componentes y equipos hablo del ámbito de la salud y la calidad de vida del hábitat de las industrias culturales y finalmente de las tecnologías de la información y la comunicación. El segundo objetivo es abordar el equilibrio territorial de la implantación industrial lo que tiene que ver con medidas que ya hemos impulsado hemos comenzado a trabajar en ellas a lo largo de la presente legislatura como el plan de dinamización de los municipios mineros o el plan territorial para la provincia de Soria que hemos suscrito el pasado mes de marzo y también con la previsión general de unos programas territoriales de fomento para zonas en declive industrial o eminentemente rurales que la Junta deberá presentar a las Cortes. El tercero de los grandes objetivos es incrementar el esfuerzo de la comunidad en innovación para ello en primer lugar la propia Junta el propio Gobierno mantiene su compromiso de alcanzar en el año 2019 el 3% del gasto presupuestario no financiero de las consejerías a I más D más I en el presupuesto que ahora debaten las Cortes para 2017 se ha alcanzado ya el 2,75% que son esos 220 millones de euros que allí se contemplan dentro de la política de ciencia y tecnología. En segundo lugar se plantea el objetivo de que el gasto total de la comunidad en I más D más I esto es el gasto público más el gasto privado alcance en el año 2020 y este es ciertamente un objetivo muy complicado muy ambicioso pero hacia el que tenemos que orientarnos el 3% del PIB total regional y para ello la Junta se compromete de forma progresiva a partir de este mismo año a llegar en 2020 a un apoyo público de 350 millones de euros para ciencia y tecnología sumados los créditos presupuestarios y también los recursos destinados a innovación empresarial en los programas de las empresas Sodical e Iberaval el cuarto objetivo es aumentar el tamaño y la capacidad de las empresas industriales esto tiene también coherencia con otras líneas en las que trabajamos como los planes de crecimiento empresarial o como el trabajo que han venido realizando estos años las empresas grandes las empresas tractoras de la comunidad para localizar aquí la actividad inducida la actividad de su cadena de valor añadido el quinto objetivo es impulsar nuevas actividades productivas potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores consolidados el sexto mejorar la financiación de proyectos industriales lo que tiene que ver con el funcionamiento al que ya me he referido de nuestra lanzadera financiera y también con la previsión de la paulatina conversión de la sociedad sodical en un instituto financiero de Castilla y León y por último y para el desarrollo de todos estos objetivos las infraestructuras industriales y también las logísticas impulsar la actividad de los parques tecnológicos de Valladolid y de León finalizar el de Burgos en el que llevamos un penoso retraso y reforzar la colaboración con el Estado para la mejora de la capacidad logística y del transporte ferroviario y de mercancías en Castilla y León estas son las siete grandes líneas que orientan que están orientando ya la política las iniciativas y las decisiones en materia industrial de la comunidad que queremos compartir con las empresas y con los trabajadores industriales con todos aquellos que compartan con nosotros la visión de que la industria debe ser la clave de un crecimiento estable de un progreso sólido para Castilla y León concluyo nuestra industria presenta recursos suficientes para afrontar el futuro no hay ninguna duda para adaptarse y para innovar en un entorno muy competitivo en un entorno que como nos explicarán aquí también los líderes de las grandes empresas industriales se encuentra en rápida evolución en el que debemos aprovechar todos nuestros activos todos nuestros talentos todas nuestras ventajas para conseguir una industria fuerte que contribuya a una economía fuerte pero sobre todo y creo que es oportuno recordarlo aquí esa industria y esa economía fuertes también deben centrarse en las personas en los ciudadanos en que sus efectos contribuyan a mejorar su calidad de vida y su entorno laboral a reforzar todos sus beneficios sociales a perfeccionar los modelos de empleo y los de retribución con un mayor desarrollo por parte de las empresas de la responsabilidad social empresarial así evitaremos construir un gigante con los pies de barro y podremos conseguir una sociedad y una economía más moderna equitativa justa próspera y estable al servicio de las personas y al servicio del futuro de la comunidad muchas gracias de nuevo a UGT por la organización de estas jornadas y muchas gracias a todos vosotros por la paciencia al escucharme gracias